Vicky, tenemos varias cosas, en exclusiva tenemos la cita. ¿Cuándo fue? Bueno, 8 de noviembre, acá la tenemos, 8 de noviembre de 2021, a las 10 y media de la mañana, tenía que ir a la cita Javier Nacelli con Salvador Uriel, el hijo que tienen con Vicky, a la embajada para poder darle la ciudadanía americana. Era la única manera, tenía que estar presente quien es ciudadano americano, que es él, para poder trasladarle este derecho al niño y que pueda, además, tener la ciudadanía americana, algo que muchos quieren, muchos otros no, pero bueno, era... En su momento lo que decían era, ese había sido el plan original de Vicky, mucha gente de su entorno contaba esta historia, que supuestamente ella iba a tener la criatura en Estados Unidos. ¡Claro! Después, algo sucedió, algo vio ella, o algo pasó que dicen, según cuentan, es como que le dio miedo que el nene tuviera una finalidad y que se quede allá, y que ella tenga que volver y que quede la criatura. Viste que las leyes son diferentes, entonces me sorprende que ahora quiera cambiarlo, o quizás no fue por eso también. Bueno, de ese momento a mí lo que me contaban es que es cierto, el plan era que lo tenga directamente allá, su médico la estaba viendo y demás, de hecho, ¿se acuerdan que ella termina viajando de ocho meses? De ocho meses, tal cual. Lo que me contaban es que empezó a hablar mucho con Burlando todo el último tiempo, y Burlando le habría recomendado que lo tenga en Argentina, el nene es argentino. Bueno, esta era una posibilidad que tenía de tener también la otra ciudadanía, tenía que ir con el padre, Vicky no se presentó, hicieron todos los intentos también entre abogados para que pueda haber un arreglo y que vayan. Bueno, perdió esta cita en la embajada, había venido específicamente para eso y para poder revincularse con Salvador Javier Naceli. Tuvo un encuentro, tuvo un encuentro con Naceli, en diciembre fue también la mamá de Naceli, la abuela del nene. Claro, eso es lo que decía el abogado de él, la abogada de él, que no sé qué... Guadalupe Guerrero. Bueno, pudieron tener ese encuentro, ese encuentro fue el 12 de diciembre, tenemos un informe donde detalla al asistente social, que es quien estaba presente, porque tenía que haber alguien presente, porque había que estar ya todo judicializado. Un encuentro que fluyó bien, que parecía... El nene tiene cuántos años. Tres añitos. Tres añitos. ¿Cuántas veces lo vio el papá? Pocas. Muy pocas. Tres veces, lo habrá visto. Tiene sus motivos iguales. Muy pocas, la verdad que sí, de hecho, desde que pisó Argentina, que la idea era poder hacer este trámite y después seguir viéndolo, casi que no tuvieron oportunidad. En este último encuentro, que detalla al asistente social, como ve, habla de la reacción del niño, que inicialmente tuvo una reacción de llanto y de quedarse más aferrado al abuelo, que es el papá de Vicky. ¿Y porque no lo conoce? No lo conoce, claro. Y que después pudo fluir mejor y en los otros encuentros habla también de la mamá de Naceli como una persona, la abuela que pudo ser como una intermediaria para que pueda fluir bien. Todo parecía que iba bien hasta que a los dos días Vicky decide iniciarle una denuncia por violencia de género a Naceli en Lanús, ya no en Capital Federal, que es donde se está tramitando todo. ¿Otra más o tomando la crisis? Y de esta manera le terminan dando una perimetral y entonces ya no vuelve a ver Naceli ni al nene porque la perimetral termina dando efecto no solamente a Vicky, sino a toda la familia de Vicky y obviamente al menor, para que no se acerque. Lo que más o menos dijo Vicky cuando presentó esta denuncia fue que había tenido como unas palabras desagradables para con el nene, como que había dicho, qué asco, cómo tenés al nene o cómo está el nene, una cosa así. Algo que no está detallado en el informe, que es lo que, ya les digo, detalla que fue un encuentro dentro de todo cordial. Claro, ella lo denuncia, no hay testigos de eso. No, no hay testigos. Estaba toda la familia de Vicky y Naceli. Sí, sí, hay testigos, hay pruebas más que suficientes. Yo creo que lo que pasa un poco con Vicky, yo hablé un poco con el entorno más de ella y hablando inclusive con la abogada que nos responde el hecho de la ciudadanía. Respecto a esta situación de la palabra asco, se lo habría dicho el padre, al niño y hay pruebas. Al nene. Al nene, como que le daba asco. No a la madre, al nene. También declaraciones del niño fuerte respecto de situaciones de violencia concretas que el niño cuenta. En ese encuentro. Sí, que el niño cuenta y que, digamos, obviamente está todo en la justicia. La abogada respecto de lo de la ciudadanía, la abogada de Vicky estamos hablando. Primero, se quejan básicamente de esto de exponer todo en los medios y no hacerlo en la justicia. No, igual nunca lo ponen. Esto lo conseguí yo. La verdad que Naceli yo no lo vi nunca en ningún programa, nunca se sentó a hablar. Bueno, obviamente esto es, digamos, partes, contrapartes. Y respecto de... Dice que la justicia civil no autoriza el pedido, digamos, de hacer esto de la ciudadanía. Ella no está obligada, no quería que corra riesgos la integridad de su hija y la justicia le dio la razón. No falló a favor de Vicky, dice la abogada de ella. Que ella por eso no hace declaraciones en los medios. Y el niño no necesita una carta pública, necesita un hogar donde vivir. Y la madre se lo dio con el apoyo de su familia. Claro, porque Vicky ahora fue desalojada del departamento de Marcelote. Donde la madre Naceli es la garante. Claro, y donde vivía todo este tiempo. Yo tengo entendido, esa es otra causa, lo que tiene que ver con lo judicial y con lo que pasaba. De hecho, tengo entendido que pasaba, o sea, lo que pagaba era ese departamento, las expensas, un jardín al que después terminó. La mitad, cada uno, ¿no? Claro, bueno, no. Él pasaba, se hacía cargo de eso. Lo que la justicia le pedía. Claro, lo que tenía que pasar. Que Vicky dice supuestamente que ella nunca estuvo conforme con el dinero. Porque, claro, tuvo un abogado, otro abogado y como que cuando ya llegó el monto que le daban, como que se dio o firmó, pero que nunca estuvo de acuerdo. Igual mantener ese departamento, Flor, yo estuve ahí haciendo notas, es imperial. Ese departamento es una casa imperial. Y quiero sumar solamente que antes de separarse, cuando ella va a hacer la primer denuncia esa noche que lleva al nene a la comisaría, a él lo que le había molestado, había zamarreado, habría zamarreado el cochecito porque el nene no paraba de llorar y él no podía dormir. Así que yo coincido con lo que dice Virginia en este caso. Sí, no, ella lo dice. Ella lo dice y la justicia dio lugar. Hoy, inclusive, Vicky está viviendo con su familia en Lanús, pero se está por mudar, se muda a tres cuadras nada más, por suerte, para poder tenerla cerca. Y por otra parte, bueno, desde lo legal hablando, dice la abogada que lograron revertir el fallo de primera instancia, que vaya a juicio oral y pública imputado por tres delitos penales distintos. También recusamos a la jueza por parcialidad y se tuvo que apartar de la causa. Esos son como los logros que tuvieron, digamos. Está bien, en lo que es familia, le dieron la posibilidad a él, o sea, le dieron un régimen de comunicación para que vea al niño. Si la justicia considera que el niño está en peligro porque es un violento al padre, no se lo dan en el régimen de comunicación. Pero le pusieron la perimetral también. No, ahora, 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 ahora. La perimetral, que es lo que te estoy detallando. Sí, 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 de ahora a la última. Ahora, el 20 de enero, le dieron lugar, que también en general sucede que cuando una mujer pide una perimetral, lamentablemente no en todos los casos, pero ante la duda, y si está disponible y se puede, se le da al botón antipánico, se le da, ahí después se ve, sí, es real. Pero lo que digo es, en lo que era la justicia de familia, venían con un régimen de comunicación para que el nene se pueda revincular. De hecho, vino para eso, Naceli, no sé si no se va en breve. Evidentemente no se pudo. Porque no tiene nada acá, digo, vino específicamente porque lo que dice es que quiere tener un vínculo con el menor. Hay detalles escabrosos, y muy breve lo voy a decir, con respecto a la primer denuncia de esa misma noche a la que me referí antes. Entonces, cuando él se va y deja la casa, abandona la casa, Vicky se va para que él pueda agarrar sus cosas y no estar. Cuando vuelve, tenía en cada habitación, cada habitación tiene, digo, tiene muchas habitaciones, cada habitación tiene una puerta doble, de estilo antiguo. Le había dejado un par de zapatos de él en cada habitación apoyados, como diciendo, este territorio es mío y vos vas a ser mía. A cada puerta, a los pies de ahí en el piso, en el zócalo, le dejó un zapato de cada día, como diciendo, me voy, pero volveré. Es un detalle muy escabroso, hay archivos de eso, de esa noche, donde Don Bonella me lo contó a mí en ese momento, me lo confió y yo di la información en otro programa en el que trabajaba. No puedo creer.